Aún siento el frío de aquellos días pensando en lo mismo Buscando el cielo vi que me estaba cayendo al abismo Algo distinto como un instinto hizo ver que no es egoísmo Eran las ganas de ver la verdad y el final de este laberinto Ya no puedo ser constante como en aquel recuerdo Acuerdos de algo que importaba pero solo fue un intento más Para poder escapar en busca de otra realidad Eso que tanto anhelaba pero que al final solo me terminó por dañar Siento que esto ya no es más que otra alternativa de lo que pensar Voces internas me hacen dudar del bien y el mal De lo que faltará para poder entender quién soy en realidad Encierro en mi cuerpo este dolor Recuerdos que dictan un futuro atroz No sé ni qué pasó Este no soy yo Encierro en mi cuerpo este dolor Recuerdos que dictan un futuro atroz No sé ni qué pasó Este no soy yo Este no soy yo Este no soy yo ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Este dolor Todo lo cambió Lo cambió Un dolor Como el frío que congela mi interior Petalos caídos por el tiempo que todo lo arruinó Ahora seguiré este camino Aunque esté lleno de ignorancia ¿Cómo opinar? Si opinar en lo desconocido trae desgracia Algo unilateral Nada quiero demostrar Solo quiero saber quién soy en realidad Encierro en mi cuerpo este dolor Recuerdos que dictan un futuro atroz No sé ni qué pasó Este no soy yo Encierro en mi cuerpo este dolor Recuerdos que dictan un futuro atroz No sé ni qué pasó Este no soy yo